Camelia Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Pues cuando el libro te la pasa todo el día, estudias tanto que estudias barbaridad Lo que estudias es importante, ya lo sé, pero también es importante de que aprendas a querer Camelia, 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 Camelia de mi corazón Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Pues cuando el libro te la pasa todo el día, estudias tanto que estudias una barbaridad Lo que estudias es importante, ya lo sé, pero también es importante de que aprendas a querer Camelia, 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 Camelia de mi corazón Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Camelia, 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 Camelia Camella, camella, camella de mi corazón Camella, camella, camella